Nos hemos puesto a disposición para poder aportar lo poco o mucho que tuviéramos en tierra, tanto en la capital como en el interior. Nunca hubo un banco de tierra, eso es un problema bastante serio que tenemos acá en la provincia y nosotros estamos trabajando y es una disposición de la gobernadora de tener un banco de tierra en toda la provincia para poder desarrollar las viviendas que acordamos ya con la Nación en estos cuatro años de gestión. El objetivo es que este banco de tierra esté en lugares que tengamos los servicios fundamentalmente, donde nosotros podamos entregar a las empresas, acá queremos construir las viviendas, donde tengas cloacas, cerca las cloacas, donde tengas cerca la energía eléctrica, donde tengas el servicio de agua potable, bueno, todos los servicios hasta la recolección de basura, pues se tiene que hacer la compra de tierra en lugares en total concordancia con el municipio y los organismos que brindan todos los servicios en la provincia. Desde esta implementación de Nación ha surgido que la provincia tiene pocos terrenos que le pertenecen a ella, ¿es así esto? Sí, tenemos pocos terrenos, pero lo que pueda la provincia aportar para que se pueda llevar adelante a este programa y no fracase nuestra provincia, vamos a poner todo el esfuerzo para que sea así. Secretario, por último, nos lleva a otro tema, nuestro medio hizo una gestión para una señora que es madre de seis hijos que vive en Flamerto Esquiu, con una orden de desalojo y esta señora sin trabajo, bueno, finalmente esta gestión que hicimos con usted, con la Secretaría de Vivienda, ¿ha llegado a sus frutos? Sí, nosotros, en mi caso personal, hablé yo con la señora, me planteó, vi la documentación que tenía, que acreditaba que tenía ya una orden de desalojo, de un día para otro no se puede construir una vivienda, logré hablar con el propietario de esa vivienda, lo cual él amablemente vino acá y se puso a disposición, al contrario no quería ya sacarla y acordó con esta Secretaría de que va a esperar a la señora que le construyamos nosotros la vivienda, que ya se está empezando en días más la construcción de la misma para entregarle a ella y de ahí cumplir con este señor que amablemente vino acá y se puso a disposición para no perjudicarle a la señora. Gracias. Gracias.